Nosotros enfrentamos a un muy buen equipo, que lleva más de dos años de trabajo. Y es lógico que nosotros, con el proceso que llevamos, vamos evolucionando. A mí me parece que el equipo hoy hizo un partido muy inteligente. Me parece que cuando pudo jugar más alto, jugó alto. Cuando se tuvo que replegar en el tercio defensivo, lo hizo bien. Yo creo que, por lo que me acuerdo, por ahí me equivoco, pero Millonario me parece clara, clara situación de gol. No sé si tuvo una quizá, en todo el partido. Fueron jugadas de córner. Bueno, lamentablemente, me parece a mí que los muchachos nos vamos con muy poco para lo que fue el partido, me parece a mí. Por ahí Millonario, obviamente, tuvo más el control del balón. Sabíamos que iba a ser así. Pero creo que el control de la situación en general, tuvimos bien parado. No nos crearon peligro. Y voy a repetir, jugamos un buen equipo, que tiene ya más de dos años de trabajo. Y es lógico que haya una sincronización diferente. Sin embargo, yo estoy conforme con mis jugadores. La verdad que me parece que han hecho un esfuerzo muy grande. Y da bronca, da bronca perder en un córner en la última jugada.